En la época pre-inca, nuestros ancestros conocían muy bien lo que era el fenómeno del niño. Inclusive, ellos aprovechaban la continuidad de lluvias para sus regadíos y cultivos. Sin embargo, en la actualidad, eso es un desastre. En el 2017, en Trujillo, intensas lluvias generadas por el fenómeno del niño provocaron huaicos, derrumbes, damnificados y desastres que afectaron a gran parte de la población. Es duro e injusto que ante una situación tan difícil quede tanta gente abandonada y olvidada. Nosotros estamos aquí por el motivo de los desastres naturales que ocurrió el 15 de marzo de 2017. Y de ahí fuimos trasladados en unas carpas. Estuvimos viviendo tres meses hasta que vino el Ministerio de Vivienda. Entonces, ellos nos trasladaron aquí a los módulos temporales y nos dijeron que vamos a ser ubicados dentro de un tiempo de un año a año y medio. Entonces, nosotros nos sentíamos, ya pasaba el tiempo y nos sentíamos un poco abandonados por nuestras autoridades. Entonces, decidimos nosotros seguir investigar, saber cuál va a ser nuestra realidad, para saber si no esperanzarse ya en nada. Entonces, hemos ido al Ministerio de Vivienda, hemos ido a la Municipalidad Provincial y así sucesivamente hemos ido hasta Lima. Entonces, el municipio se pronunció que donaría para los damnificados 8.000 metros cuadrados, el cual queda en los 4.000 metros cuadrados. Por allá venía el agua, pero parecía como si el agua estuviera buscando algo, algún sitio. Venía por ahí el agua. Y sucia el agua, sucia, puro barro. Se emaloraron todas las cosas, colchones, catres, televisores. Nos fuimos de acá. Mis hijos me dijeron, mamá, vamos, vamos, ya no hay que estar acá. Me dijo, usted la va a afectar. Y me dijo, y me afectó, pues, ¿verdad? Estaba con un bronco de homenía. Y no hay quien nos ayude, pues. Por ejemplo, esa vez que hubo ese huayco, me fui a las autoridades, a la Municipalidad de acá de Buenos Aires, a que me den una, aunque sea una carpa, pero nadie me dieron. Me dijeron de que ya no había carpas y que las otras carpas estaban malogradas, rotas, que no sé qué. Y no me dieron. ¿Vieron? Sube. ¿Vieron? Ay, mi chito suyo. ¿Qué es un huayco? Las fuertes e intensas lluvias originan la acumulación de agua y lodo, cayendo desde las quebradas con fuerza y violencia. Arrasa con todo lo que está a su paso. Sin darnos cuenta, somos los generadores de nuestra propia destrucción. Construcciones irresponsables, deforestación, la falta de vegetación, contaminación, basura. La cultura Chimú sabía de la llegada del niño, a través del calor, el viento, las aves migratorias e insectos. Les daba señal de que no deben asentarse en zonas vulnerables. Por eso Chanchan está ubicado en un área ligeramente alta. Trujillo, irónicamente, se encuentra en zona de riesgo. Una leyenda circula bajo el nombre de la maldición de los Chimú. Se dice que cuando los españoles llegaron al Valle de Moche en la primera mitad del siglo XVI, los Chimú, que en aquella época dominaban la zona, les recomendaron asentarse en el actual Trujillo. Por el centro de la ciudad pasan dos grandes quebradas, la de León y la de San Indelfonso, las mismas que colapsaron por las intensas lluvias. Se cuenta que los Chimú sabían que sucedería algo así. ¿Será que nunca debimos alejarnos de las enseñanzas de nuestros ancestros? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!